¡Hola a todos! La historia es una disciplina increíblemente fascinante, pero tiene un inconveniente. Y es que los científicos que investigan el pasado generalmente se ven obligados a depender de las evidencias en situaciones inciertas. Los objetos desenterrados pueden tener diversas interpretaciones, y los documentos pueden estar alterados o pueden no estar completos. En pocas palabras, hasta que inventemos una máquina del tiempo que nos permita viajar al pasado y verificar todo, la historia seguirá teniendo muchos vacíos. ¡Esto es Pangea! Hoy les vamos a hablar un poco sobre los misterios de la historia. Sac-Zaiwaman Cuando se menciona al Imperio Inca, muchos pensarán en la grandiosa ciudad del Machu Picchu. No se niega la importancia de Machu Picchu, pero los Incas crearon otras maravillas igualmente impresionantes. Entre ellas se encuentra la fortaleza de Sac-Zaiwaman, ubicada en el Cusco, tan hermosa y misteriosa como Machu Picchu, construida hacia finales del siglo XV. Sus murallas están formadas por piedras de diversas formas, algunas pesando hasta 10 toneladas, y están apiladas de manera tan precisa que ni siquiera se puede insertar un cuchillo. En el siglo XVI era tan sólido que no podía ser perforada ni por los cañones de la época. Inca Garcilaso de la Vega, un historiador y escritor del siglo XVII que descendía de la nobleza incaica, menciona que aquellos que no hayan visto Sac-Zaiwaman no creerían que pueda estar construido con piedras tan gigantes. La tecnología utilizada en su construcción era un misterio en ese entonces. Y hasta el día de hoy, persisten esos misterios sin resolver. Según algunos investigadores, las piedras podrían haber sido suavizadas o incluso derretidas previamente, tomando la forma necesaria en el lugar de la construcción. Sin embargo, todos guardan silencio sobre cómo lograron ablandar las piedras. El obelisco inacabado de Aswan En Egipto, hay muchos obeliscos, pero irónicamente, el más grande y hermoso podría haber sido el que quedó inacabado. Este se encuentra en la antigua cantera de la ciudad de Aswan. No se comprende claramente la razón por la cual el obelisco tallado de granito aún permanece incompleto. Algunos investigadores sugieren que fue considerado un fracaso debido a las grietas que se formaron. Aunque las grietas aún son visibles hoy en día, no se puede confirmar si esta hipótesis es correcta. Sin embargo, en primer lugar, no se comprende bien porque se tuvo la idea de crear este obelisco. Existe la teoría de que fue encargado por la famosa reina Hasepchuk para completar el obelisco de Letran. O tal vez, en lugar de la reina Hasepchuk, podría haber sido ordenado por otro rey que fue borrado de la historia, como Akenatón, y quedó abandonado después de su muerte. Las posibilidades son muy amplias. El obelisco de Aksum En el siglo I, existía el gigantesco reino de Aksum en la región actual de Etiopía. Aún hoy en día, se conservan varios monumentos y edificaciones, entre ellos un obelisco construido en el siglo IV. Su altura es de 24 metros y su peso supera las 160 toneladas. Está adornado con delicadas decoraciones que cubren toda su superficie e incluye elementos como ventanas y dos puertas. Esto suscita naturalmente la pregunta obvia debido a su delgadez. ¿Cómo creen ustedes que se hizo este obelisco sin el uso de la tecnología moderna? También es un misterio cómo lo llevaron al lugar donde está en la actualidad. En realidad, en el siglo XXI, fue transportado a Italia una vez, dividiendo el obelisco en cinco partes para cargarlo en un camión. Cuando fue devuelto a Etiopía más recientemente, también se requirió un avión de carga y una pista especialmente construida. ¿No encuentran cada vez más sorprendente cómo lo transportaron en el siglo IV? El Gran Buda de Lishan. La estatua de piedra de Maitreya, erigida entre los años 1713 y 803 en la provincia de Sichuan, ha sido considerada durante mucho tiempo la más grande del mundo. Con una altura de 71 metros y una anchura de hombros de casi 30 metros, el Gran Buda se encuentra dentro de un enorme templo llamado el Gran Templo del Buda. Desafortunadamente, el templo sufrió un incendio en el siglo XVII y desde entonces, el Buda ha estado sentado al aire libre expuesto a los elementos. La buena fortuna radica en que la erosión no ha sido tan severa como para afectar la belleza del Gran Buda. Ya que, el Gran Buda de Lishan es un excelente ejemplo que ilustra el gran desarrollo de la dinastía Tanga en China. Esto también puede aplicarse a otros impresionantes monumentos mencionados en este video, y algunas personas sugieren que fueron construidos por los aliens. No pretendemos ser pseudocientíficos, pero al ver una estatua del Buda tan monumental, es difícil no preguntarse si hubo alguna forma avanzada de tecnología involucrada. Estamos deseosos de esperar el día en que se revele el secreto detrás de su construcción. Coliseo Si han estado en la escuela, es probable que no haya nadie que no haya oído hablar del Coliseo. Todavía es un símbolo destacado de la capital italiana, Roma, y es un famoso anfiteatro muy conocido. Pero, incluso con algo tan investigado, hay muchos misterios que ni siquiera los investigadores pueden responder. Por ejemplo, no se sabe cuál es el significado exacto de la palabra Coliseo. Es digno de destacar que el nombre oficial de este edificio era diferente. Se le conocía como anfiteatro Flavio. Fue nombrado en honor a la familia del emperador Vespasiano, quien inició la construcción, y su hijo Tito, quien la completó. La consolidación del nombre Coliseo ocurrió mucho después. Según una teoría, el Coliseo simplemente significa enorme o muy grande. Sin embargo, dado que en Roma hay muchos edificios enormes, resulta extraño asignar este nombre a uno en particular. Otra teoría sugiere que se relaciona con la palabra Coloso, que se refiere a una estatua gigante y se eligió debido a la cercanía del coloso del dios del sol Helios. La tercera teoría proviene de la palabra Colis Isaium, que significa colina de Isaium. Se sabe que el templo de la diosa Isis, venerado en el imperio romano, fue llamado Isaium y estaba cerca del Coliseo. Todavía no se ha llegado a una conclusión sobre cuál de estas teorías es la correcta. Otra incógnita en torno al Coliseo es su uso. Es cierto que se llevaban a cabo combates de gladiadores y caza de fieras. Pero, ¿cuál era el significado de estos espectáculos? La perspectiva más común es que esto era una ejecución pública de esclavos rebeldes y cristianos. Aunque los científicos de la antigua escuela sostenían esta opinión, las investigaciones más recientes mostraron evidencias de lo contrario. Las luchas de los gladiadores en el Coliseo generalmente determinaban cuando uno de los combatientes lucrabas estar un golpe o desarmara a su oponente. En comparación con el boxeo y las artes marciales modernas, no era tan bárbaro. ¿En realidad hubieron ejecuciones en el Coliseo? En caso de ser eso cierto, ¿dónde están las evidencias? Pero, si no las hubieron, ¿de dónde provienen los rumores que han perdurado a lo largo de los siglos? ¿Y qué significa la expresión, a los cristianos a los leones, utilizada por los romanos para incitar a las acciones peligrosas? Todavía no hay respuestas claras para estas preguntas. Tumba de rey en Crimea Crimea tiene una historia extensa y complicada. En la península de Crimea hay innumerables etnias y monumentos conmemorativos de aquellos que llegaron. Es verdaderamente un paraíso para los amantes de la historia. Entre los antiguos países que existieron, destaca el reino del Bósforo, creado por los colonos griegos. La majestuosa tumba de rey fue construida para albergar los restos de Pirisades I. Aunque la tumba fue saqueada en la antigüedad y no quedan tesoros, todavía hay aspectos sorprendentes. La tumba es una estructura extraordinaria en su categoría como construcción antigua. El techo de la cámara funeraria está hecho de anillos concéntricos de piedra, por lo que la entrada tiene la forma de una gota de agua. A medida que se acercan al techo, se estrecha y cada piedra parece estar colocada sobre otra sin una estructura de arco, dando la sensación de que podrían caerse en cualquier momento. Sin embargo, esto no ha sucedido en casi 25 siglos. ¿Cómo lograron los habitantes del reino del Bósforo construir esto? Es un enigma arquitectónico muy fascinante. Y con esto termina nuestra introducción a estas misteriosas obras maestras. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Seguro que se preguntarán qué tipo de tecnología utilizaron los antiguos para construir Sacsayhuaman o el significado del Coliseo, por lo que les invito a compartir sus comentarios. Así que escriban sus opiniones abajo, por favor. Para nosotros siempre es un placer leer sus comentarios. Por ahora, nos despedimos por el momento. Nos estamos viendo pronto. Adiós.